es la realidad nada más fue el comentario que no está confirmado la que si pudiéramos decir fue en mayo el 3 de mayo perdón que tuvimos el barco petrolero ahí sí nos consta a nosotros que fueron 10 casos positivos a variantes de esta se hizo la secuestración genómica y para acá no tenemos la información oficial pero insisto no pero insisto independientemente de la variante y todos se protege uno con las mismas medidas de prevención con el barco hindú hindú se mencionaba que eran solamente dos no fueron 10 casos al final 10 de los 23 los tripulantes fueron 10 al final